Y una belleza muy fresca se bañaba junto al río en el rincón de la alberca Un día tres mozos llegan para sin ser vistos perla Se citan ante esa flor rebosante de pureza Y entre los tres ya la fuerza destruyeron en la niña la más grande de sus prendas Y de aquel salvaje acto lleno de horror y violencia Saliste tú mi buen niño para alegrar mi tristeza Solo viví para ti no me entregué fuera la fuerza Y si eso es una ramera que venga Dios y lo vea Vete a la escuela mi niño pero vete sin vergüenzas Con la cabeza bien alta y subidito a la tela Si madre voy a la escuela y si a Pedro se le ocurre escupir en la cara Madre muchas gracias por ser una madre entera guitarra ¡Gracias! 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 Esa mujer Esa que ve La que el cabello blanco Esa mujer Que apenas ve Que lleva su cuerpo encorvado Su palpitar Es un temblar Por tantos años Que han pasado Esa mujer Me vio nacer Ella Es mi madre Cabellitos blancos Cabellitos suaves Como son sus manos Sus ojos serenos Su corazón bueno Su sonrisa de ángel Dios te guarde para mí Por muchos años Que tus regalos Que tus regalos Nunca falten Para mí Dios te guarde 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 para mí Mi madre es un poema de blanca cabellera Que tiene a flor de labios un gesto de perdón Cuando tras larga ausencia regreso ella me espera Me abraza como a un niño, me besa con pasión Mi madre es pequeñita igual que una violeta Lo dulce está en su alma, el llanto en el adiós Es dueña de mis sueños aunque no soy poeta Los versos a mi madre me los inspira Dios Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla Que hay dichoso al verla feliz en el hogar Radiante de alegría al lado de sus hijos Cuidando sus nietitos, qué santa que es mi madre Bendísela sí, bendísela Señor Mi madre es una rosa de pétalos ajados Que guarda su perfume muy junto al corazón Viviendo nuestra angustia no sé lo que ha llorado Por eso al mencionarla me embargo de emoción Mi madre como un cromo de mágica paleta Canción, dolor, ternura de todo hay en su voz Es dueña de mis sueños aunque no soy poeta Los versos a mi madre me los inspira Dios Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla Y qué dichoso al verla feliz en el hogar Por el amor a mi madre Voy a dejar la parranda Y aunque me digan cobardes A mí no me importa nada Mi madrecita llorando me dice que ya no tome La vida se está acabando y temo que me abandone Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Por el amor a mi madre Haré cualquier sacrificio Y antes de que sea muy tarde Voy a quitarme del vicio Sé que no soy un cualquiera Si a mí me vive mi madre Si no yo ahorita anduviera Como la pluma en el aire Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres En la ciudad bonita Él me modera Un amigo de verdad Los caminos de la vida